Amigos, el día de hoy nos encontramos en el Mercado Municipal Benito Juárez, aquí en la isla de Cozumel. ¿Cuál es la intención o cuál es el plan del día de hoy? Pues bueno, vamos a pasar a conocer el mercadito, ver los localitos, quiero ver un poquito de la comida típica de aquí, que nos puede ofrecer. Y pues nada, es conocer un mercado municipal, pero de una isla. Acompáñenme. Justo antes de venir, algunos de mis compañeros me habían enseñado unas fotos de cómo era el mercado antes de la pandemia. Se suponía que toda la parte que está aquí tras de mí estaba lleno y lleno de mesas con gente comiendo. Pero como pueden ver, ahorita ya no hay nada. Esperemos y en la parte de dentro sea distinto y encontremos muchos locales abiertos. Una vez adentrándonos un poquito más en el mercado, me he dado cuenta que yo no conozco bastante de las frutas que se ven por acá. La verdad yo nunca había visto estas dos. Mi amigo José me estaba explicando un poco sobre el nombre de cada una. Por ejemplo, ¿cuál es esta? El Cayumito. El Cayumito. Y este es dulce, es salado, es dulcecito. Y es ahorita de temporada o...? Sí, igual el Mamey. ¿Oh, es como el Mamey? No, igual el Zapote. Ah, el Zapote. Sí. Ah, ok, ok, ok. Pues yo creo que me cobra estos dos, porfa. Los vamos a probar. Ok, amigos, aquí tenemos nuestro Cayumito. Quiero que lo vean. A mí me sorprendió mucho cuando lo abrieron. No me esperaba ese color. ¿25? Se ve muy, muy, muy chido. ¿Y este lo comemos así directo? ¿O cuánto hay cascara? No, no. Solo la carnita que está ahí. Ah, ok. Vamos a probarlo. Es solo la carnita y creo que trae una semillita. Está muy rico. Sabe muy dulcecito. Está muy sabrosa. La textura está muy, muy rica. Ahora, amigos, pasaremos a probar el Zapote. La neta, nunca lo había probado. Nunca. Y vamos a ver cómo es por dentro. Ok, veanlo. Ok, de primera se me figuró como un durazno. Trae una semillita y se puede ver como si fuera un pequeño aguacate. Vamos a probarlo. Creo que este es igual, solamente se va a comer la pulpita. Aprovecho. Ok, este tiene un sabor y una textura un poquito terrosa. Si te hubiera que elegir, me iría por el Cayumito. Porque a mí no me gusta tanto, tanto, tanto lo dulce. Pero ambos están muy deliciosos. Les doy 10 de 10. Seguiremos con el tour del Mercadito. Muchísimas gracias, José. Buen día. Bien, bien. Díganme que no soy el único que le causa cierta paz mental ver todas las frutas y verduras organizadas, limpiecitas. Díganme que no soy el único. A mí, como que hasta me llama un poquito más así como para comprar, para estar viendo que esté todo en orden. Puede que sea mi top, pero llama la atención. Sí, lo llama. Saludos para Gilberto Solís, por comer mi catálogo. ¡Cantro Reco! Hola, estamos en el Mercado Municipal, local número 26. Tenemos venta de pescados y mariscos. Manejamos pargo, mero, bojinete y diferentes especies. Bienvenidos a Cozumel. Un saludo de la pelgaria Sebastián. Quedan dos bienvenidos aquí. La mejor pelgaria en la isla. Pelgaria Sebastián. Chilo. Esta es la mejor cachucha que he visto en mi vida, no manches, vean. Por algo México la rompe, wey. Está muy bonita. Cuáchenla, cuáchenla. Cuáchen qué bonita cachuchona. Muy, muy chida, muy, muy chida. Aquí la gente es muy alivianada, tiene muy buen sentido del humor. Me está cayendo muy bonita la gente de aquí. Son alivianados, muy, muy chidos. Los pescados, amigos, que acabamos de ver son de mi amigo Sebastián. Él es el dueño de esta pescadería. Platícanos, Sebas, ¿desde cuándo estás aquí? Desde hace aproximadamente 18 años. Empezamos con uno pequeño. Básicamente. ¿Y con qué empezaste vendiendo? Pescado. Pescadito y camarón. Camarón, sí. Yo fui pescador y ya me quedé pescador. ¿Qué horarios te podemos encontrar? De 7 a 2. ¿Todos los días? En los 10 días de la semana. Un saludo a todos, a todas prácticamente, que nos visiten aquí en el mercado de Pocimé. Gracias. ¿Qué tal, Sardalito? Buen día, bien. Gracias, Dios. Para toda la gente, que esté muy bien. Dale, gracias, cuídese, cuídese, bonito día, igualmente. Hola, qué tal, buenos días, ¿me puedes hacer un limpecito de plátano, por favor? Hemos estado recorriendo el mercado Benito Juárez de aquí de Cozumel y hasta el momento siento que ya la voy a terminar. La parte interior ya me faltan unos 3, 4 localitos, pero la verdad ya me cansé y ocupo refrescarme, entonces llegué a un puestito por un pequeño limpado. Permiso. Después de este pequeño descanso vamos a continuar con los restos de los localitos. Nos vemos. No nos podíamos despedir del mercadito sin antes probar una pequeña botanita, no antojito, porque no es visita si no comes. Entonces me pedí dos taquitos, quiero que los vean, se me antojaron muchísimo, se ven muy muy deliciosos, huéchenlos. Miren nomás qué ricos se ven, pedí uno de lechón y uno de cochinita. A ver si no me tardé mucho en prepararlo, porque ya se siente mojadita la tortilla. Aprovecho. Está muy rico. La carnita, súper suavecita, se siente muy muy jugosa. Y esa salsita le da como que un toquecito ácido, está muy muy rico el primer taquito que me acaba de usar. Muy muy rico. Este es el segundo taquito rasa, este es el de cochinita, simplemente le puse un poquito de salsa, a mí me gusta muchísimo. Vamos a calar a ver qué tal. Aunque este tiene un sabor un poquito más fuerte, se siente como acidito, como un poquito de un toque de naranja. Pero está muy delicioso. Tiene como que te deja una sensación en la boca, un cosquilleo muy muy chido. Por fin hemos terminado de recorrer el mercado municipal, o más bien parte del mercado municipal, porque muchos de los localitos estaban cerrados. Pero me llevo una gran experiencia, la gente aquí fue muy amable, todos fueron muy corteses con nosotros. La comida estaba súper deliciosa, es muy distinto del sazón y eso se aprecia muchísimo. Si tú conoces de algún lugar aquí en la isla que yo tenga que visitar, conocer o vivir la experiencia, házmelo saber aquí en los comentarios. Con gusto los leeré y posiblemente salga en otro video. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Adiós. En esta ocasión le quiero mandar un gran saludo a mi mamá que está siempre siempre al pendiente de los videos. Y a mi hermana que acaba de cumplir años la semana pasada. Espero te la hayas pasado muy chido. Nos vemos. Adiós.